El cantautor John Manuel Serrat no ha podido evitar sentirse emocionado al recibir el título de Hijo Adoptivo de Orihuela en agradecimiento por la difusión que ha hecho a lo largo de su carrera musical del legado del poeta nacido en la ciudad Miguel Hernández. El homenaje a Serrat se ha celebrado este fin de semana en un abarrotado teatro-circo Atanasio Diemarín que ha recibido al cantautor en pie y con una ovación junto a la Corporación Municipal. Vuelve a visibilizarse que Joan Manuel Serrat para todos nosotros es una especie de pegamento, de cohesión. En una sociedad como la nuestra que tiene tantas dificultades de reencontrarse, de encontrar espacios comunes, al final, si pensamos un poco, siempre recordamos, como hemos oído esta tarde, las canciones, con ellas nuestra biografía y el sentimiento. Es un regalo que me hace Orihuela, que me hacen los oriolanos, que me hacen Miguel Hernández y que forma realmente un abrigo a mi vida muy especial. Es decir, piense que todo lo que te llega en esta vida, que te llega por petición popular, siempre tiene un valor añadido. Tras sonar a piano y clarinete uno de los poemas más conocidos de Miguel Hernández y cantado por Serrat, para la libertad, recitado por la actriz Oriolana Elena Rayos, el artista ha dicho que no hay lugar mejor que Orihuela para rendir un fraternal homenaje al niño cabrero, al amigo desgajado, al amante exiliado, al padre huérfano, a la víctima de las cárceles de la dictadura, al hombre que cada vez que colgaba los sueños al sol, la vida le dejaba carbón.